Hola, ¿cómo están? Me encuentro acompañada con el doctor Josías Juantá, cirujano oncólogo de cabeza y cuello del Hospital Clínica Bíblica. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿en qué caso se opera la tiroides? Existen muchos casos o muchas patologías o muchas enfermedades en donde uno tiene que quitar la tiroides o resecarla o sacarla del cuerpo. Hay enfermedades benignas como cuando la tiroides crece demasiado y entonces provoca síntomas obstructivos que le cuesta tragar, que le cuesta respirar, pero se opera mayormente cuando se trata de cáncer. El cáncer de tiroides, que es bastante frecuente, especialmente en mujeres, el tratamiento más importante y el tratamiento principal es la cirugía, o sea, quitar la tiroides. Doctor, ¿han aumentado los casos de cáncer de tiroides? Es un cáncer que ha venido aumentando en la incidencia, pero curiosamente esto pasa no porque ahora haya más cáncer, sino que específicamente en ese tipo de cáncer se busca más. Por ejemplo, cuando el radiólogo hace la mamografía y el ultrasonido de mamas, hace un rastreo en el cuello y detecta una pelota, pero esa pelota no estaba causando ningún síntoma. Y bueno, cuando se encuentra la pelota, pues hay que biopsiarla y ahí es donde estamos encontrando más cáncer. En caso de que amerite cirugía, doctor, ¿dónde se hacen las incisiones? Tradicionalmente, la incisión que se hace en piel es en la parte anterior del cuello y la longitud de la herida o el tamaño de la herida depende del tamaño del tumor, del tamaño de la tiroides. Entonces, aparte de quitar solo la tiroides, también hay que remover los ganglios que pueden estar afectados por el tumor y también la preferencia del cirujano. Doctor, ¿cuál es el procedimiento novedoso que se está proponiendo? Uno de los procedimientos, el más reciente, es por exceso dentro de la boca y eso por motivo de que podemos estar muy cercano al lugar donde está localizada la tiroides y aparte de eso, las cicatrices quedan dentro de la boca y la boca cicatriza bastante bien. Prácticamente, después de la cicatrización no se ve ninguna herida y esa es una de las razones por las cuales se desarrolló esa técnica. ¿Cambia en algo la recuperación del paciente? El beneficio más grande de este procedimiento, evidentemente, es nada más la parte de esconder la herida, ¿verdad? Es estética, porque la recuperación es muy similar a la cirugía abierta. ¿En qué casos está contraindicado este procedimiento? En tumores muy grandes o en, cuando hablamos tumores, tumores benignos. Por ejemplo, los bocios, que son, es cuando la tiroides crece demasiado o crece bastante y cuando ya llega a tamaños de 10 centímetros es mejor hacerla tradicionalmente con la cirugía abierta. Y en el caso del cáncer, estamos haciendo tumores pequeños, tumores que sean menos de 4 centímetros. Muchas gracias, doctor, por la información.